Estamos en la ciudad de Necochea, Escuela Técnica Nº 1, especialidad electrónica y energías renovables. Traer el tráiler con entornos formativos surgió ya en el año 2017 con la propuesta de implementación de una nueva tecnicatura en la escuela, ya que tenemos una sola, que era electrónica. Tiene paneles fotovoltaicos para trabajar con energía eólica y termosolar. Hay lo que representaría un circuito de energía fotovoltaica que genera corriente a través de energía solar. Esto se reemplazaría a un molino eólico y esto genera corriente alterna. Lo que hace el rectificador es cambiar de corriente alterna a corriente continua. Genera entusiasmo y ganas. Creo que para todo el grupo docente fue una sorpresa encontrarse con el equipamiento que descubrimos en el aula. Lo mejor que puede suceder es que los chicos tengan la práctica real de lo que es la carrera que hicieron.